Todo lo que es terminalidad educativa a nosotros nos interesa muchísimo. La estadística nacional, sobre todo referida a secundaria, dice hoy que aproximadamente la mitad de los alumnos que ingresan a la secundaria no la terminan y que la mitad de los que la terminan no comprenden textos, es decir, leen pero no saben lo que están leyendo. Bueno, ese problema que tiene una extensión, como digo, en un promedio nacional, nosotros afortunadamente estamos bastante mejor. Nosotros hemos logrado bajar en un par de años prácticamente un 17% de la deserción en secundaria en merced a la creación de las escuelas secundarias rurales que originalmente fueron 24, perdón, 26, después se sumaron 8 de periodo especial, llegaron a 34, y hoy con los anexos de esas escuelas estamos en las 49 escuelas secundarias rurales nuevas. Esas 49 escuelas permitieron que muchos de estos chicos que terminaban la primaria y no tenían escuela cerca y por lo cual no continuaba la secundaria, hayan podido seguir ese nivel de escolarización. Ya tenemos más de mil egresados de escuelas secundarias rurales y tenemos cerca de 3.000 que están cursando en este momento. Así que, como les decía, hemos logrado bajar un 17% de la tasa de deserción escolar, porque, claro, estos chicos que terminaban la primaria y que no podían acceder a la secundaria simplemente porque no la tenían a mano, digamos, eran contabilizados como desertores de secundaria, ¿no? Es decir, se medía la matrícula total de finalización de primaria y se comparaba con la tasa bruta de matriculación de secundaria y la diferencia era imputada como deserción. Y en realidad no había voluntad de desertar, había imposibilidad de continuar. Ahora estamos avanzando con esto y esperemos poder profundizar. Pero la terminalidad, decía, nos encuentra siempre dispuestos a apoyar y dispuestos a trabajar a través del programa FINES, a través de cualquier tipo de programa de terminalidad. hay posibilidad de que el propio sector público, en muchos casos, pueda garantizar terminalidad para sus empleados. Hay muchos empleados de la administración pública que todavía no tienen su título secundario. Lo mismo pasa con los municipios. Y lo mismo pasa con la detección que se hace en sectores, barriales, de las ciudades, de los pueblos, de las comunidades en general, de capital y del interior, donde se visualiza gente que comenzó la escuela secundaria y a veces por cuestiones laborales o por maternidad o por diversas cuestiones se abandona. Es decir, la terminalidad apunta justamente esto, básicamente, a aquel que comenzó y no pudo terminar, aunque también admite a aquel que directamente no hizo, en este caso, la secundaria, por ejemplo.